y bueno, bienvenidos, este es un nuevo espacio que vamos a inaugurar el día de hoy para tener conversaciones en torno a Henrietta, la Henrietta el musical, una serenata a Costa Rica, ese es el nombre completo, esta es la próxima gran producción de Expresivo en la que ya estamos trabajando desde hace muchos meses y que vamos a contarles algunos de los detalles que hay detrás de esta gran producción que estrenaremos el próximo 25 de septiembre en el Teatro Nacional y que, como les digo, será una gran producción, es un espectáculo de teatro musical que tiene un elenco numeroso, son 25 artistas en escena y que bueno, por supuesto que requiere de un gran trabajo de un montón de gente profesional que está trabajando desde hace mucho tiempo para que este espectáculo, que será una celebración a Costa Rica en el mes del Bicentenario, pues llegue a ser realidad. Hoy vamos a estrenar este espacio de entrevistas, todos los jueves vamos a tener una entrevista distinta a alguna de las personas que está vinculada con esta producción y qué mejor manera de empezar con quien tuvo la idea de hacer este espectáculo. Yo siempre cuento que en diciembre del año dos mil diecinueve, don Steve me puso un whatsapp y decía, qué bonito hacer la historia de casada con una leyenda, que es uno de los insumos que tomamos para hacer este espectáculo, hacerlo un espectáculo musical y la verdad me pareció en ese momento una idea genial y a todos los que, a los que nos contó la idea, porque definitivamente es una historia con mucho color y mucho para contar y tiene todos los ingredientes para hacer de esto un gran espectáculo musical. Entonces conmigo se encuentra don Steve Aronson, a quien tengo el honor de presentar hoy, hace mucho tiempo que no lo entrevisto, yo creo, jefe. Y bueno, además de ser el ideólogo detrás de Genrieta el Musical, don Steve es nuestro presidente, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Cultural Teatro Expresivo y fundador de la Asociación y del Teatro Expresivo, una persona muy conocida en nuestro país desde hace mucho tiempo, porque lleva más de 40 años de vivir aquí y de desarrollar toda su vida y la de su familia y con muchas facetas, se le conocen en muchas facetas. Así que hoy vamos a conversar con él. Bienvenido, don Steve, a este espacio que inauguramos el día de hoy. Y yo quisiera que me empiece a contar de dónde salió esa idea loca de hacer Genrieta el Musical. Bueno, esta no es la primera idea loca que he tenido. Entonces, yo no creo que debemos de ser loca, nada más que eso son, es un, un, eso es realmente un, una serie de influencias que se juntaron al mismo tiempo. Tal vez empiezo con la idea de la serenata y de el regalo de cumpleaños a Costa Rica, porque pues yo, yo, yo estoy eternamente agradecido a este país que donde hice mi vida y donde pues tengo cinco hijos y quince nietos y que me ha permitido muchas cosas, desarrollar muchas cosas y tan, tanto, tanto en la vida de, 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 de emprendedor como en la vida de mis pasiones. Entonces, 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 quería dar ese, ese regalo de cumpleaños. Eso va, eso es la primera, la primera influencia. La segunda es que a todos, yo creo que a todo el mundo que, que ha, que ha seguido lo de, lo de Broadway, lo del desarrollo del, del, de lo que es a teatro musical, le ha llamado la atención, la, la, la atención lo que pasó con Hamilton. Porque lo que pasó con Hamilton, no solamente que es un super, eh, mega hit y que la gente están listos a pagar quinientos dólares y más para ir a verlo, pero este cambió, cambió un poco la idea de que la historia puede ser aburrida. La, la, hay, hay, hay gente que va, que, que leen la historia, que, que estudian la historia en, en colegio y, y se duermen, o este, tienen que aprender un montón de fechas y nombres y hechos y esto y lo otro. Y, y Hamilton contó la historia que todo americano más o menos ha tenido que estudiar, ¿verdad? En una forma que cualquiera no solamente puede identificar con ella, sino vibrar con ella. Y eso es lo que es la fuerza del teatro y más allá del teatro musical, que se trata de otra parte del centro, no de esta, sino la parte de atrás, la parte de emoción, la parte de transmitir, de hacer vibrar todo el cuerpo. Cuando uno ve algo. Entonces Hamilton, entonces el segundo y el tercero es mucho más general. Bueno, el tercero es el hecho que hemos tenido un éxito con teatro musical, que era cabaret. O sea, hemos visto que hay talento en Costa Rica que puede ser algo de clase mundial. Y que ese talento es no solamente talento de actores, es talento de baile, talento de canto, talento de músicos, talento de dirección. O sea, que realmente hay una cantidad de talento en este país que nos da la posibilidad de hacer esto. Y entonces, si puedo abrir un pequeño paréntesis, le voy a decir que yo, mi vida profesional, mi vida como, digamos, como hombre de negocios, empieza trabajando con Café Oro. Y ahí dicen, ah, bueno, 200 años de experiencia en Costa Rica con Café Oro. Y viene este señor y nos enseña otra cosa. O sea, cómo es que se vende algo tostado. Cómo se convierte vender café en vez de 69 kilos, venderlo por paquetes. Y realmente lo que quiere decir es agregar valor, algo que es valioso producido en el país. Y creo que esto, lo que está pasando con el talento musical, actoral, artístico que hay en este país. Porque nosotros, Costa Rica exporta muchos artistas, muchos actores, muchos músicos. Y ellos tienen carreras, han tenido carreras muy destacadas en el exterior. Pero Costa Rica no exporta productos con valor agregado. ¿Qué es un producto con valor agregado? Este, es un musical original. Y qué mejor forma de hacer, de crear algo original que en los cumpleaños de 200 años de Costa Rica. Y qué mejor forma de hacerlo que contar una historia de amor de los más extraños. Entre dos personas muy diferentes. Así es. Y don Steve, precisamente uno de los fines de la Asociación Cultural Teatro Expresivo es la dignificación del trabajo artista. Eso poca gente lo sabe, del trabajo artístico. Poca gente lo sabe. Y es que esa realidad que usted está mencionando es latente, ¿verdad? Ahí en Costa Rica hay muchísimo talento, pero tiene que salir para, pues, lograr realmente expandir horizontes, cumplir sueños. Y a mí me complace mucho que en estos espectáculos de verdad hemos podido darle cabida a mucho talento que, como usted dice, está ahí esperando oportunidades. Y sencillamente cuesta mucho que haya este tipo de oportunidades. Y, pues, ahí está ese maravilloso elenco que ustedes van a poder ver, que escogimos en audiciones hace ya unas cuantas semanas. Y que están preparándose muy duro para cantar, bailar y actuar en escena de la mejor manera. Pero además de eso, don Steve, de todo lo que usted nos acaba de mencionar de por qué esta historia, yo quiero que me cuente qué fue lo que usted le vio a la historia, además de lo que acaba de decir, que es una historia de amor rarísima. ¿Qué otros componentes le vio como para que ameritara hacer un espectáculo de este calibre? Bueno, primero quería mencionar que mi señora es la fundadora de un colegio, que se llama Colegio Europeo, donde, pues, yo he estado durante 16 años. Y lo que me dijo, una cosa que es como lectura obligatoria en el colegio, desde, casi desde que se publicó el libro, es casado con la leyenda. Así que conocí ese cuento hace años, en los años 90. Interesante, ¿no? Yo desconocía ese dato, que el libro que escribió doña Henrietta Vox era de lectura obligatoria en el colegio europeo, que es el colegio que dirige doña Ana, no sabía que es que era de lectura obligatoria. Porque sí, es un libro que muchas personas hemos conocido por distintos medios, pero no porque nos lo leyeran en el colegio. Qué bueno que ellos sí han tenido esa oportunidad. Entonces, usted conocía el libro desde hace mucho tiempo. Sí, exactamente. Y entonces conocí la historia. Y la historia, evidentemente, pues, evidentemente, me llamó la atención, y me llamó la atención por varias razones. Primero, por siendo, pues, hayando nacido en Estados Unidos, pues, y pues llegué a Costa Rica la primera vez, como más o menos a la misma edad que Henrietta llegó a Costa Rica. llegué con tal vez unos motivos diferentes, pero el motivo de ver otro tipo de vida. Y entonces pienso que esto es historia de una joven que quiere salir de lo que es una vida muy cuadrada y muy predecible y ir a ver otro lugar. Y este lugar, Costa Rica, es un lugar que acepta. No solamente acepta, pero responde a esa voluntad, o esa necesidad, o esa idea de ver un otro tipo de vida. Y lo hace porque es un país que es como un mosaico, ¿verdad? Es un país que vive con distintos puntos de vista, distintos estilos de vida, y que puede convivir con ellos. Y eso es algo que realmente, pues, siempre me trae a este país. Entonces, la pregunta es esta. Cuando uno va por una calle de lastre, lo que hace es ver la calle de lastre y lo critica. Y dice, ¿por qué no pavimentaron? ¿O por qué no hay conexión de internet en un pueblo del sur? ¿O por qué esos políticos están peleándose? ¿O por qué? Pero si uno sale de Costa Rica, mientras más lejos uno va de Costa Rica, más parece como un paraíso. O sea, hay cosas positivas de Costa Rica, que no solamente es lo que, la belleza de la naturaleza, pero también ese sentimiento que hay, que ha creado ese pacto social, ese contrato social no escrito en la mente. Eso es algo que, que mientras más lejos uno está del país, lo aprecia más. Entonces, ¿cómo es que podemos hacer un regalo de cumpleaños con música, con talento costarricense, pero que hace, que le da la posibilidad de ver a Costa Rica desde 5,000 metros de altura, ¿verdad? Que verlo a través de los ojos de una persona que llegó aquí con esa idea que está llegando a otro, a un otro mundo. Entonces, eso es, eso es la cosa que más me atrajo a pensar que eso puede ser la obra de regalo de cumpleaños. Don Steve, ¿qué temas del libro de Casada con una leyenda y en general de la historia del 48 le ha interesado expresivo que se ponga el acento? ¿Qué es lo que la gente va a ir a ver cuando llegue a ver este espectáculo musical? Bueno, primero, una de las cosas que va a ver es que el producto de lo que podemos llamar el Costa Rica moderno, que incluye la evolución de ejército, las garantías sociales, el voto de la mujer, el voto de la democracia en general, y esa flexibilidad de usar, bueno, educación, y el seguro social, las cosas que hace que el activo más grande que hay en Costa Rica son la gente. Viene del resultado, de muchos distintos, hay muchos distintos padres de esto, y hay muchos distintos esfuerzos que lo han hecho. Entonces, lo que creo que la gente va a apreciar es no solamente esa historia entre una muchacha de Alabama y un caficultor que andaba en Harley Davidson, sino va a apreciar las cosas que pasaron alrededor de esto. y bueno, yo acabo de estar en la casa de Olga Villegas, ahí estaba, pasé como tres horas escuchando historias que me contó, y don Olga ha hecho a pesar de que su padre ha sido caldonorista y participó en la revolución, don Olga hizo la escultura de las garantías sociales. O sea, algo pasa en este país que sí, no podemos no estar de acuerdo, pero en alguna forma se vive en este mismo, en este mismo mundo. y no estar de acuerdo es parte de algo que hace que las cosas avanzan y que la vida y que la vida sea 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 este vivible para todos, este agrable para todos en en la forma que puede ser. Y entonces creo que eso es como una de las cosas importantes que vamos a y claro, no es didáctico porque eso es musical, eso es teatro. Entonces lo que sí la gente van a creo que van a terminar es que ¿cómo? ¿Cómo creó ese ¿cómo ese milagro se creó? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo es el de nada más de decir la última cosita? En el día que empezó la Guerra Fría del 20 de abril de 1948 donde este el mundo se dividió entre el este y el oeste o comunismo o capitalismo o sea este en ocho mogo la iglesia católica representante y el representante de la del partido comunista y Pepi Figueres estaban discutiendo cómo hacer paz. Don Steve a mí siempre me llama mucho la atención cuando usted habla de estos temas porque usted es una persona con mucho mundo ha conocido muchos países del mundo muchos tipos de sociedades muchas culturas muchos tipos de gobierno formas de gobernar y me llama mucho la atención que usted sigue siempre destacando a Costa Rica habiendo también tenido la oportunidad de vivir en muchos otros países probablemente no sé si alguna vez en su vida volvió a pasar por la mente el tema de migrar de Costa Rica o no no sé se lo se lo pregunto porque para los que somos costarricenses quizás no estamos tan conscientes de esas bendiciones de esos regalos de esos privilegios que tenemos de ser costarricenses de haber nacido en este país donde las cosas se arreglan de distintas maneras ¿verdad? y se lo pregunto porque uno de los objetivos que nos hemos planteado con este espectáculo es el de inspirar a las nuevas generaciones no solamente que conozcan esa historia de lo que pasó en la década de los 40 y un poquito más sino también que se inspiren y que tomen de ahí eso inspiración energía ejemplo para ir a resolver los desafíos actuales que tiene el país que no son poca cosa ¿verdad? que nos puede hablar usted de ese momento ¿cómo lee Steve Aronson después de tantos años de haber vivido en Costa Rica y de haber visto tantas el mundo ¿verdad? ya después de más de 70 años de vida ¿cómo lee usted esta realidad y cómo cree que este espectáculo nos puede llegar a inspirar a las nuevas generaciones que vienen la mía y la que viene detrás? bueno primero quería recordarle que también que hay cédula 8 por ahí mire el sueño es que que el público salga de esa de esa obra con la con la con una con la idea de qué suerte tenemos de estar aquí y que y que y que qué importante es de no ser de preservarla pero de de usar esto eso lo que tenemos aquí como una base para el futuro porque evidentemente estamos enfrentando un futuro en cierto este se habla de del cambio climático y la pérdida de trabajos porque todo va a ser este inteligencia artificial y y las y las 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 distintos problemas que hay de de modelos que ahora pues no no están funcionando tan bien pero quiero recordarnos que esto pasó en los años finales de los años 80 pasó en finales de los años 70 también hubo hubo este cambios radical que pasaron tanto en la economía como en la estructura política de costa rica pudo este no solamente solventarlo y sobrevivirlo pero pero hacer algo mejor de esto entonces estamos tal vez en ese punto pasamos de de ser un una una república bananera a tener un tel ¿verdad? y pasamos de de muchos otros o sea pasamos en la en el mundo del café de hacer de estar mandando café por por sacos 69 kilos a hacer el café gourmet inclusive el café verde gourmet que se vende este aprecio muchísimo más alto que cualquier otro café oro en 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 latinoamérica entonces y por qué entonces entonces la pregunta es o sea la la meta puede ser esto y por eso que también esa obra no se va solamente a presentarse en teatro nacional vamos a hacer una gira por todo el país vamos a estar en lugares como Quepos y San Ramón y Limón y Punta Arenas y Liberia y y otros partes y también vamos a estar presentando la obra para en colegios públicos o para para colegiales y puede ser que vamos a tener una versión que va a ser presentada todas las semanas entonces entonces la entonces la pero el mensaje es muy claro es que qué suerte don Steve bueno el elenco de de Henrietta se encuentra trabajando activamente muy intensamente están en los ensayos preparándonos para el 25 de septiembre poder estrenar este espectáculo como bien lo decía don Steve en el teatro nacional pero es un proyecto que no terminará este año sino que esperamos que tenga una larga vida y que sea como un espectáculo emblemático ojalá de la historia costarricense más allá de eso don Steve ya son muchos años haciendo teatro pero el otro día sacábamos cuentas y veíamos que ya son más son como 106 producciones con Henrietta las que ha producido expresivo en sus distintos momentos de la historia de verdad desde los años 90 que se viene trabajando y ¿por qué el teatro don Steve? ¿por qué apostar por el teatro? ¿por qué a usted le gusta tanto el teatro siendo un empresario del mundo de otro mundo ¿verdad? Don Steve es economista agrícola quizás eso pocas personas lo sepan ¿verdad? yo que a veces tengo que llenar papeles tengo que poner economista y eso es como ¿verdad? curioso particular en una persona que es tan amante de las artes ¿verdad? eso habla de cómo es la cabeza de don Steve ya ustedes imaginarán ¿verdad? ¿pero por qué el teatro? y sobre todo ¿por qué apostar por el teatro en un país donde es tan donde hay tantos retos para desarrollar una industria teatral una industria cultural de cualquier tipo pero sobre todo en el teatro y más ahora en tiempos de pandemia con todas las dificultades que tenemos ¿por qué seguir apostando por el teatro? bueno vuelvo a algo que este que pasó hoy en esa conversación que tuve con Oliver Viejo la primera pregunta que le hice ¿cómo es que? ¿qué es lo que ¿qué es lo que hizo que usted sea escultor? y me y me me empezó a contar una historia de su profesor de kinder que 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 le ayudó a este a a a reconocer que sus manualidades realmente eran excepcionales y y él siempre estaban fabricando cositas desde que era chiquito entonces es yo cuando yo era cuando yo era colegial pues yo este alquilaba los los discos de 33 tres de los obras de shakespeare invitaba mis 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 compañeros de clase a la casa con con cervezas ¿verdad? a escuchar obras de teatro entonces entonces es algo que que me que con que me crecí ¿verdad? o creció en mí ahora yo traté de ser actor yo era mediocre ¿verdad? o sea no nunca he podido este llegar más allá que que ser una una extra entonces esto no es no era mi profesión ¿verdad? entonces empecé a buscando hacer algo que me podía dar la posibilidad de conocer el mundo y lo bonito de de ser un técnico de café y cacao pues le da la posibilidad de viajar no hay país en el mundo que o lo o lo cultiva o lo o lo hace o lo empaca ¿verdad? entonces entonces realmente pero pero la pasión se quedó y no solamente se quedó sino en en desde mis desde desde que yo soy colegial ahora pues he ido madurando y y cuando yo viajo por el mundo la primera cosa que hago es que voy busco el teatro que está y voy a ir a verlo y la pregunta que usted me hace de 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 ¿por qué en Costa Rica? nunca nunca me 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 cuestionó me me he supuesto esa pregunta porque yo estoy aquí y eso es la pasión entonces ojalá que y no es un ojalá es que yo no tengo que que evaluar lo que está pasando lo que tengo que hacer es hacer algo que es de clase mundial ¿verdad? algo que o sea y mi horizonte es el mundo y tenemos en este país lo que dije al principio una cantidad de talento y de una tradición bastante bastante bien desarrollada de muchos de muchos años y una tradición que ha sido también muy alimentada por este la los lo que se llama los los pecados de Pinochet la gente que llegaron también de Argentina y de otros países ¿verdad? que han también contribuido mucho a abonar ese terreno ¿verdad? entonces ahí estamos Steve usted llegó al país hace muchísimos años y se desarrolló se ha desarrollado o sea es principalmente conocido por ser el fundador de Café Brit una de las empresas más importantes de Latinoamérica con una presencia importante en muchísimos países sin embargo usted le dejó esa empresa a sus hijos desde hace ya varios años y ahí siempre sigue el ron ron de que es que Steve es el dueño de Café Brit y el fundador de Café Brit pero realmente el legado más importante yo creo que tiene Don Steve en este país es su fundación de man y yo quiero que nos cuente un poco porque creo que la mayoría de la gente no sabe que es esta fundación de la cual expresivo es parte pero que es algo mucho más amplio porque Don Steve no solo se ha interesado por el tema de la cultura sino que hay otras dos áreas en las que ha incursionado a través de esta fundación cuéntenos un poco qué es de man Don Steve bueno primero nada más quería estar muy claro que yo soy el fundador de Café Brit pero no soy el dueño de Café Brit y eso es muy importante porque Café Brit empezó realmente como una compañía semi pública y se hizo pública o sea hay todas en la compañía y al momento en que yo decidí dejar la gerencia o la presidencia de la junta directiva vendí todas mis acciones en la compañía porque yo pensé y claro uno de los compradores eran mis hijos pero es muy importante entender que tomé una decisión muy pensada que es que yo tenía una edad en que todavía estaba con todas mis facultades y mis capacidades pero hay momentos en que uno tiene que uno tiene y si uno puede dedicarse a sus pasiones y dedicarse a algo que uno quiere dejar al país que le ha dejado tanto pues es mejor hacerlo cuando uno todavía puede entonces desde 2009 estoy a la cabeza de la fundación Demand Demand quiere decir mañana en francés es una fundación que está registrada en Estados Unidos como un 501 C3 que quiere decir fundación oficial y su meta es el apoyo de la educación el ambiente y la cultura claro que su enfoque es Costa Rica pero se ha hecho cosas en otras partes de Latinoamérica la forma de pensar y lo que apoya la fundación son la gente que trabajan en esas tres áreas entonces usted dijo de dignificar el trabajo artístico pues la parte en cultura donde lo que trabaja es sobre el apoyo al artista el apoyo y la creación de nuevos públicos llevar teatro a públicos que tal vez nunca lo han visto en áreas que tal vez no no ha tenido esa posibilidad estamos en un proyecto muy bonito de puntos de cultura en el cantón de la unión pero hemos hecho muchísimos programas así se hace lo mismo en los parques nacionales con varios proyectos que todos son proyectos de voluntariado de visitantes del parque gente que tienen una pasión para conservar la naturaleza y apoyo a los guardaparques a capacitación de los guardaparques a darles las herramientas que necesitan para hacer un trabajo profesional y en educación pues en la misma trabajamos mucho con colegios privados y colegios públicos y trabajamos muchos con los estudiantes de cuarto, quinto y sexto año en colegios públicos para para tratar para darles las mismas oportunidades que tienen estudiantes en colegios privados y trabajamos también en capacitación de profesores entonces esos tres temas realmente tienen una idea central que los une que es que se va a avanzar en esos en la área de cultura educación y ambiente con la gente que están directamente involucrados en ello correcto correcto yo ahí voy a permitirme como rematar un poquillo y es que el el eslogan de demand que a mí me encanta es un mejor mañana de la mano de la gente y es que esta organización de verdad ha puesto el acento en las personas en quienes trabajamos ahí y no en generar proyectos ideas en hacer planes en cosas que verdad diagnósticos donde Steve es además una persona muy enfocada a la acción verdad siempre nos insta echarnos al agua y no darle verdad a veces nos da un poco de parálisis por análisis y y no eso aquí no no cabe nos tenemos que echar al agua y ahí vamos viendo cómo vamos resolviendo las cosas y eso es pues una una maravillosa escuela y y un lugar para trabajar riquísimo porque uno eso tiene tiene chance de hacer cosas y también tengo que decir que don Steve es un jefe que lo deja uno equivocarse y enmendar sus errores y volverlo a intentar entonces demand es su legado realmente yo creo el legado en vida de don Steve Aronson y y es una organización que como le les mencionaba don Steve trabaja en esas tres áreas y además bueno don Steve no está contándolo porque quizás está siendo muy modesto pero el trabajo que se desarrolló con el bachillerato internacional gracias a al trabajo de una de las organizaciones que don Steve lideraba y el trabajo que han venido desarrollando en educación hay 20 colegios por lo menos hasta donde sé de públicos que cuentan con el programa de bachillerato internacional al nivel que lo tienen muchos colegios privados del país inclusive hay muchos colegios privados del país que no tienen bachillerato internacional que como ustedes saben es una puerta de acceso a muchos mercados del mundo y una oportunidad importantísima para aprender de muchas áreas de conocimiento que no ofrece nuestro sistema educativo normal y eso es gracias al trabajo que don Steve ha liderado durante mucho tiempo y que continúa no se termina también está Pro Parques que les invito a seguir el trabajo de Pro Parques que también es maravilloso en el trabajo con los parques nacionales y en fin creo que es una una fundación a la que a la que vale la pena ponerle la atención porque hay mucha gente trabajando en ellas y y que hacen un magnífico trabajo ¿verdad? Un saludo a todos los colegas de estas organizaciones que están viendo lo que están viendo la entrevista don Steve usted quería agregar algo quería decir y quería como este agregar algo a lo que usted está diciendo primero que hay un señor en la selva en la OIT que dijo una vez me dijo una vez que Costa Rica debe ser un gran aeropuerto porque tiene muchos pilotos tenemos es un país de muchos planes pilotos que no llegan más allá del plan piloto entonces nosotros tratamos de de hacer el opuesto ¿verdad? este y es otro tomo otro slogan que me dijo otro señor que ha sido muy exitoso en este país que dijo pues nosotros nacimos para ser es importante pensar de que es importante que lo más importante es hacer es decidir qué hacer y hacer y ser un poco aburrido en ese sentido seguir una línea de de trabajo y una meta bien clara y después seguir haciéndolo y entonces eso ha sido bueno usted le dijo muy bien Nati que hay más de 100 producciones que nosotros que nosotros hemos hecho en expresivo y lo hemos hemos hecho desde Don Quijote que ha ido con cuatro actores alrededor del país en colegios y hemos traído grupos un grupo grande del país de Georgia para hacer un Shakespeare en el Teatro Nacional y todo en el medio o sea entonces hemos podido llevar a las tablas dos obras de literatura costarricense que este que muchos conocen Mamita Yunai y Isla de Son Solos y entonces estamos con Henrietta otra otra obra de literaria de documental pero más importante y de vida que podemos llevar a las tablas Don Quijote le voy a hacer una pregunta un poquitillo más filosófica porque estamos muy bien de tiempo y es que cuando usted habla de hacer y de los planes piloto yo concuerdo en que este país está eso lleno de planes verdad gente que se ha hecho expertas en hacer diagnósticos y en verdad ver escenarios y hacer los planes pero tenemos ciertamente y lo hemos visto en muchos campos verdad desde el gobierno hasta muchas empresas que hay como una dificultad para llevar esos planes a la acción verdad como para llegar de un punto A a un punto B se nos complica verdad en muchos campos desde infraestructura en las carreteras o infraestructura en general en el país hasta proyectos verdad que más que tienen que ver más con con el trabajo de gente proyectos sociales verdad y como como hay algo ahí como que se nos traba no sé si hay algo ahí en la idiosincrasia que hace como que nos nos trabemos y precisamente cuando uno ve a alguien tan prolífico dice wow como lo ha hecho verdad porque porque no es la norma sin embargo cuando usted habla de eso yo no puedo evitar pensar en que claro a mucha gente le da miedo porque hay miedo al fracaso y la gente quizás piensa que Steve Baronson es un hombre muy exitoso que nunca ha fracasado en su vida y eso no es así y yo quiero que usted nos cuente un poco de esos fracasos que usted ha tenido en la vida y cómo ha salido de ellos y qué piensa en general del fracaso claro el fracaso es una herida de guerra verdad o sea es un es parte de verdad es el es algo que te enseña y bueno eso es el ese famoso famoso este dicho de Nietzsche que es que la que nos la que nos mata nos hace más fuerte verdad entonces el yo yo creo que cualquier fracaso que se ha hecho y estoy pensando en uno muy específico en café brit que era muy que es muy fascinante que al momento dado nosotros pensamos que íbamos a hacer grandes exportadores de café tostado y hicimos un dos dos relaciones con grandes cadenas de supermercados en Estados Unidos uno era este un tipo price mark verdad tipo price tipo tipo price mark en Estados donde estábamos en 150 tiendas en todo el país con tarimas de café y de un día para el otro la compañía nos dijo no hay alguien que está vendiendo más barato y está listo hacer entonces lo siento mucho y teníamos un montón de empaques ya hechos y también mucho esfuerzos invertidos en esto y lo mismo pasó en otros supermercados esto hizo de que tuvimos una herida una herida económica fuerte y lo que decidimos hacer era participar en una licitación en el aeropuerto cuando estaban cuando estaban privatizando estaban haciendo esa cuestión de gerencia interesada y estaban haciendo licitación para las tiendas entonces bueno esta tienda no es una tienda de café vamos a tener que aprender sobre vender camisetas y vender todo tipo de otras cosas que se hacen no sabemos nada de esto y entonces nos pusimos un precio para la licitación porque decimos mire en algo tenemos que tenemos que cambiar lo modelo y ponemos un precio y nos dimos cuenta que ganamos la licitación para la primera tienda en el aeropuerto y nos dimos y nos dimos cuenta que habíamos ofrecido el doble de de del licitante que estaba a la par hay hay mucho que uno puede sacar de esto pero lo creo que lo más importante para mí es que el hecho que tuvimos un fracaso de un modelo de negocio en que hemos apostado mucho nos hizo decir bueno porque fracasamos esto no funciona vamos a vamos a hacer el mismo esfuerzo hacia algo completamente diferente pero eso es eso es como que cuando uno está antes de Waze uno uno se perdía uno iba a un lugar y llegaba tenía que echarse para atrás y buscar otro camino pero uno está manejando y esa esa es la historia entonces de cómo empezaron las las tiendas brit que ahora son cuántas en cuántos aeropuertos del mundo bueno estamos en COVID ¿verdad? entonces el día el día antes de COVID había 195 en este momento no sabemos lo que va a estar va a estar pasando en Perú no sabemos lo que va a estar pasando en Colombia seguramente COVID va a pasar estamos todos siendo vacunados inclusive los actores y las actrices de este Henrietta pues han ido a Orlando ¿verdad? para vacunarse y muchos que están vacunándose ahora entonces pues el país se está saliendo de esto y creo que creo que esto va a pasar o sea esas esas pandemias no andan no no están para siempre hablando de la pandemia perdón no decir hay una frase que usted siempre nos ha dicho y es que somos arquitectos y no bomberos y mucho a propósito de la pandemia ¿qué significa esa frase para usted? bueno es que es que si su casa está quemando este los bomberos llegan y y uno y uno bueno trata de saber los muebles y lo que sea pero la verdadera el verdadero problema cuando su casa está quemando es dónde va a vivir después entonces este los bomberos van a llegar pero es mejor llamar a un arquitecto y empezar a pensar en qué en qué casa va a vivir uno entonces pues eso y eso es como como una metáfora para la mentalidad que debemos tener en ese en ese en ese tragedia que estamos que estamos viviendo que es una tragedia que nos está enseñando y quería decir otra cosa lo que lo que usted dijo al principio que es importante es una idea muy importante decir que no sabemos hacer las cosas aquí no sé la respuesta pero lo que voy a dar es un es una pequeña este idea o un camino hacia la respuesta Costa Rica es el campeón mundial en servicios compartidos que quiere decir back office que quiere decir la burocracia la parte que es que maneja las empresas y es son ticos que son los campeones mundiales este usted ve la cantidad de de compañías grandes las más grandes del mundo que tienen oficinas acá que manejan su contabilidad sus recursos humanos sus sus todas esas todas todas esas cosas este podemos hablar de Citibank de Procter & Gamble de de Intel de lo que sea este Cargill hay una lista grande y todos estos la gente esas compañías han escogido costalicenses para hacer esto así que si se puede ahora tal vez si usted va a un oficino no va a haber este nivel de campeonato mundial en la eficiencia de tramitar cosas ¿verdad? ¿cuál es la razón que el mismo persona de la misma de la misma de la misma cédula de la misma nacionalidad de la misma educación es un campeón mundial en un en un en un área en la misma área pero con una estructura diferente eso es el camino que tenemos que explorar y tratamos justamente en la fundación de man de de explorar y de ayudar porque hablamos mucho de hay mucho de ese conversaciones sobre asociaciones o convenios públicos privados yo no no sé lo que quiere decir sé lo que quiere decir esto sé que hay mucha gente que han hecho estudios de esto pero lo que lo veo es una forma muy sencilla es que si tenemos habilidades que podemos trasladar a la función pública trasladámoslo porque vivimos el mismo país así es y en eso el el teatro tiene mucho que enseñar el trabajo en equipo y todas las habilidades blandas que se necesitan para hacer un proyecto como este exitoso pues es algo de tiene mucho que ver con esto que estamos hablando para ir terminando no quiero que se nos quede un tema muy importante y es el del modelo de Henrietta por primera vez estamos ejecutando un modelo que tiene que ver con coproductores es un modelo de Broadway tropicalizado verdad como hemos dicho que es conocido precisamente en muchos otros mercados y latitudes no solamente en Broadway pero que tiene que ver con el aporte de personas físicas que deciden invertir su dinero en este modelo ¿cómo ha sido la experiencia desde la conceptualización de cómo va a ser el modelo hasta la consecución de las personas de los coproductores ¿qué reflexión hace usted de todo este modelo que se ha construido? bueno es es un es un es un doctor ¿verdad? y y es un o sea es un es una estamos aprendiendo cómo hacerlo en 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 vida y todo pero la pero pero la idea básica es muy sencilla es que para hacer una una producción este exitosa este necesita un una inversión bastante grande antes de vender el primer tiquete y es vender el primer tiquete es la primera vez que uno tiene el dinero para para pagar el actor y el 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 guionista y la y todo lo que es la utilidad y los y todas las cosas que hace a la a esa creación entonces lo que se ha desarrollado y esto no lo que hemos tropicalizado es la idea de que la creación de la este el activo el el activo intelectual es es algo que es un objeto de inversión es que la es que la porque es inversión en inversión es algo que uno pone dinero y recibe los réditos después verdad entonces entonces eso es lo que hemos hecho lo hemos creado una sociedad que va a ser dueña de la obra esa sociedad no va a vender tiquetes no va no va a hacer producciones lo que va a hacer es lo que está haciendo es financiando la creación de la obra y una vez que la obra ya está este funcionando o ya ya está presentándose pues un porcentaje de las los tiquetes va a ir a este a la sociedad de la la propiedad intelectual y entonces ojalá que los inversionistas van a poder tener un rendimiento aceptable ese si ese modelo funciona eso es justamente algo que debemos de de duplicar y de de replicar en muchas áreas de creación en el país y eso creo que va a ayudarnos a hacer lo que dije al principio de hacer algo similar a lo que pasó con café que Costa Rica puede empezar a en vez de exportar talento exportar productos artísticos así es es que para nadie es un secreto que la creación artística en Costa Rica es se ha visto durante muchos años pues tiene un paternalismo ahí del estado que ha hecho daño ha permitido por un lado que se desarrolle un sector pero ya con el tiempo y cuando sobre todo cuando en momentos de recortes y crisis fiscales todo se viene abajo y el sector artístico sufre muchísimo entonces un modelo como este pues es una alternativa para salir de ese paternalismo don Steve ¿cómo ha sido la experiencia? ¿qué nos puede contar de estos coproductores? ¿qué piensan ellos? ¿por qué le han manifestado que deciden invertir? ¿cuáles son sus expectativas? y en general ¿qué le han dicho del proyecto? hay de todo ¿verdad? hay el caballero que tiene su hija que está estudiando este teatro musical en Estados Unidos hay hay gente que dice bueno si usted lo está haciendo lo vamos a hacer hay gente que que lo está viendo como un una un trabajo casi como de RCE de su compañía o sea las las diferentes y hay gente hay algunos que que lo han visto de una forma muy muy como cualquier inversionista bueno ¿cuál es el rendimiento? ¿cuál es la posibilidad de esto? porque la 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 inversión es una opuesta también entonces la opuesta es que esa obra los los este un activo intelectual tiene una vida de 75 años y y y la sociedad también está construido para esto que la sociedad va a existir por 75 años la historia de Henrietta y Don Pepe y la historia de la forma de Costa Rica y la y la calidad de la música creo yo que va que puede existir tal vez no 75 años tal vez entonces bueno Don Steve muchas gracias con usted hemos inaugurado este espacio de entrevistas que quiero aprovechar para invitar a las personas a que se sumen todos los jueves a las 5 de la tarde vamos a tener una entrevista con alguna de las personas vinculadas a la producción y Don Steve no me deja mentir todos son personas talentosísimas que están poniendo todo su amor y pasión y su profesionalismo y todo su conocimiento al servicio de esta producción la próxima semana no va a ser a las 5 esa sí va a ser un poquito más temprano esa va a ser a las 3 de la tarde porque nuestra invitada no vive en este continente sino en España en Europa vive en España y pues por la diferencia de horaria pues nos aceptó o más bien le propusimos entrevistarla un poquito más temprano para que allá no sea tan tarde y no tenga que desvelarse tanto ella es Denise Duncan Denise es un talento maravilloso que descubrimos nosotros hace unos años y que fue quien escribió para Expresivo obras que han sido muy importantes para nuestra historia como por ejemplo en los años recientes como por ejemplo Mamita Junai y Pantalones Cortos y ahora ella es la dramaturga de Henrietta el Musical más bien lo dejo a usted don Steve que haga una invitación a la gente a ver la entrevista de Denise contándoles un poco del talento de Denise que me ha llamado la atención que mucha gente no conoce su trabajo es una dramaturga joven es además actriz directora de teatro y está teniendo mucho éxito en Barcelona donde vive y del mismo helen como han dicho ¿y quién es Denise? y bueno vamos a tener la oportunidad de conocer a Denise pero cuénteles usted un poco don Steve ¿por qué deberían ver esta entrevista? Bueno primero Denise para los que han visto su apellido es la hija de Queens Duncan que es un destacado poeta y intelectual y bueno tiene una persona multitalentosa este Denise es un perfecto ejemplo de Costa Rica exportando talento ¿verdad? porque este ha tenido una una experiencia exitosa en Barcelona y lo hace cosas tanto en catalán como en español entonces entonces este entonces es algo y y los los trabajos que ha hecho este tienen un abanico de de temas y de de interés ¿verdad? que realmente valdría la pena escuchar y pasar un tiempo con ella porque todo pues todas las experiencias y todos los contactos con ella yo pues me han me han enriquecido y eso y eso es lo que también a usted Nati y a todos los que estamos porque nos gusta y estamos gozando y estamos gozando no solamente estamos gozando con la interacción con toda la gente creativa que están participando en esta obra y estoy seguro que ustedes van a gozar también cuando en septiembre cuando cuando ya lo lo abrimos y si quiere ser coproductor todavía hay posibilidad y si es coproductor va a estar bastante chingado en en varias formas de hacerlo pero eso ya es ir a info arroba expresivo punto cr para más información así es esperamos que usted también haya gozado esta entrevista y se haya su estreno como les dijimos próximo 25 de septiembre en el teatro nacional los espero la próxima semana como les dije a las 3 de la tarde del próximo jueves para la siguiente entrevista con Denise Duncan dramaturga de Henrietta el musical y les pido por favor si pueden compartir esta entrevista si les gustó compártanla para que más gente se entere de este proyecto en el que estamos trabajando y que ojalá que quede bien bonito este regalo para nuestro país gracias don Steve por el espacio muchas gracias y gracias para ver y pues espero sus comentarios hasta luego buenas